Buenos días chicos, una vez más nos encontramos para seguir aprendiendo con nuestras clases virtuales. A ver, hoy día tendremos el curso de personal social, ya, con el tema de etapas del desarrollo humano. Muy bien, ¿qué serán las etapas del desarrollo humano? Dice, los seres humanos nos desarrollamos en diferentes momentos o etapas. Cada una implica cambios físicos y psicológicos de acuerdo a la edad. ¿Qué nos quiere decir esto chicos? Que nosotros vamos cambiando constantemente y en cada etapa que vamos cambiando, por ejemplo, nosotros primero estamos en la barriguita de mamá, de ahí nacemos, de ahí vamos creciendo. Porque no siempre hemos sido grandes o no siempre ustedes han sido niños, ustedes han sido más pequeños, han sido bebitos y de ahí han ido cambiando. A eso se le llama etapas del desarrollo humano chicos, ya. Seguimos, miren ve, ¿cuáles son las etapas del desarrollo humano? Bueno, son la de bebé, niño, adolescente, joven, adulto y adulto mayor o anciano, como lo conocemos también. Acá nos falta una etapa chicos, que es la de prenatal, donde estamos en la barriguita de mamá todavía, ya. Después de la barriguita de mamá nosotros nacemos y es nuestra etapa de bebé, de bebés o infantes, ya. Tenemos a nuestra etapa de niñez, ya, un niño, acá tenemos representado un niño o si no un infante, es nuestra infancia. Tenemos el adolescente, ya, los adolescentes, algunos de ustedes tienen hermanos que ya son adolescentes. Tenemos a la juventud, acá. Tenemos a la adultez, ahí está un adulto y a adulto mayor o la ancianidad. Acá están las etapas de desarrollo. Etapas de desarrollo del ser humano. Acá está justo de lo que les estaba hablando, que es la etapa que nos faltaba en la anterior, en la anterior diapositiva, ya. Tenemos acá, estamos dentro de la barriga de mamá, que se llama la prenatal. Prenatal, dice. Va desde la concepción del ser humano hasta su nacimiento. O sea que, la etapa de prenatal comienza desde que ustedes son una pequeña célula. Desde ese momento hasta que ustedes nacen, se llama la etapa prenatal, ya. Y de ahí seguimos a la etapa de la niñez, ya. Que dice que está comprendida desde el nacimiento, o sea, desde el momento en que nacemos hasta los 6 o 7 años. Comprende esta etapa de la niñez. Tenemos la etapa de la infancia. Esta etapa está comprendida desde los 6 a 7 años hasta los 12, ya. Tenemos la etapa de la infancia. La etapa de la adolescencia, dice. Esta etapa está comprendida aproximadamente desde los 12 hasta los 20 años. Tenemos la etapa de la adultez, etapa comprendida desde los 20 hasta los 65 años. Y la vejez, que es la etapa final de la vida. Y se inicia aproximadamente a los 65 años hasta el momento en que tengamos que morir. Ya, chicos. Estas son las etapas de la vida. Pero acá faltaba la etapa de la juventud, ya. A ver, seguimos. Tenemos la etapa prenatal. La etapa de la niñez. De la infancia. De la juventud o adolescencia. De la adultez. Y de la ancianidad. ¿Qué son las etapas del desarrollo humano? Llamamos desarrollo humano a la evolución que sufre el ser humano durante su vida. Desde su concepción y nacimiento hasta su fallecimiento. Este desarrollo se divide en siete etapas con características muy diversas. Ya, seguimos. Etapas del desarrollo. Acá tenemos algunos ejemplos. No están todos, ya. Algunos. La etapa de la infancia. En la etapa en la que el niño empieza a conocer el entorno en que lo rodea. Ya, la etapa de la niñez. De siete a diez años. Etapa en la que adquiere conocimiento de manera asombrosa y le gusta tener amigos. La etapa de la ancianidad. Etapa en que las personas pierden fuerza física y necesitan de muchos cuidados. Tenemos acá la niñez. Ya, etapa en la que adquiere conocimiento de manera asombrosa. Le gusta tener amigos. La adolescencia. Se dan grandes cambios físicos y emocionales. Y sienten atracción por el sexo opuesto. Bien. Acá me voy a poner un pequeño video. Hoy vamos a hablar acerca de las etapas del desarrollo humano. Son siete de estas etapas por las que todas las personas pasamos a lo largo de nuestra vida. Y cada una de las etapas de crecimiento de la vida humana tiene características únicas. El orden de estas etapas son las siguientes. Uno. Etapa prenatal. En esta etapa el embrión se desarrolla en el vientre de la mamá. Dos. Etapa de la infancia. Es la etapa comprendida desde el nacimiento hasta los primeros seis años. Tres. Etapa de la niñez. Esta etapa corresponde entre los seis años y doce años. Esta comprende el ingreso del niño a la escuela. En esta etapa aprenden a convivir con los demás. Además, se fijan en el sentido del deber, el amor propio y el respeto. Cuatro. Etapa de la adolescencia. Esta etapa corresponde aproximadamente entre los doce y los veinte años. En esta etapa surgen cambios en el comportamiento, cambios físicos y cambios emocionales. Cinco. Etapa de la juventud. Esta etapa corresponde entre los veinte y veinticinco años de edad. En esta etapa la persona es más madura y están más ocupados en su vida laboral y social. Seis. Etapa de la adultez. Esta etapa corresponde entre los veinticinco y los sesenta años. En esta etapa las personas suelen formar ya una familia. Y siete. Etapa de la vejez. Es la etapa final de la vida. Es la etapa final de la vida. Espero que les haya gustado el tema. Nos vemos para la próxima. Gracias. Muy bien, chicos. Acá la señorita nos ha explicado muy, muy, muy bien cuáles son las etapas del desarrollo del ser humano. Que son siete, dicen, ¿no? Comprendida primero por la etapa prenatal, ya, donde ustedes están en la barriguita de mamá. Muy bien. La segunda es la etapa de la infancia. Desde el momento en la etapa de la niñez, ya, de ahí viene la etapa de la adolescencia, la juventud, ya. Vamos a ver algunos ejemplos más, ya, chicos. Ahí está la etapa del desarrollo humano. Acá está la etapa prenatal. Miren acá. La etapa prenatal, infancia, adolescencia, juventud, adultez y vejez. Ya, dice, como puedes observar, el ser humano a lo largo de su vida transita por diversas etapas, cada una de ellas con sus respectivas características, ya. En cada una de las etapas, chicos, nosotros vamos cambiando, vamos desarrollando nuevas características. Por ejemplo, nosotros no somos iguales desde que nacemos, ya, desde que nacemos hasta que somos viejitos. No somos iguales, vamos cambiando. ¿En qué sentido? No solamente en nuestra apariencia física, quizás, ¿no? Sino en nuestro comportamiento. Vamos siendo más maduros. Quizás cuando son ustedes niños, de repente, este, somos un poco más, este, más traviesos, más, este, alocaditos, ya, más, con más energía para todo, ¿no? En cambio, cuando ya estamos ya en la etapa de la vejez, ya, como que estamos ya sin fuerzas, nos enfermamos de todo. Ya, y necesitan más cuidado, ya, chicos, porque en esta etapa es la etapa final de todo nuestro desarrollo. Ya es lo último, ya, es la etapa última, es la vejez. Acá en la vejez es donde van apareciendo casi todas las enfermedades, ya. Y también es la etapa donde se produce mayormente el fallecimiento de la persona, ¿ya? En la etapa de la adultez ya es como que ya estamos un poco más maduros, ya cada uno tiene su familia. En la etapa de la juventud también están todos los jóvenes desde los 20 hasta los 25 años, ¿ya chicos? Y así, ustedes por ejemplo están en la etapa de la infancia, de la niñez, de la infancia, ¿ya? En esa etapa están, ¿yo por dónde estaría? A ver, a ver, a ver, a ver, no, vejez no, no estoy tan vieja, chicos, ¿ya? No estoy tan vieja, chicos, ¿ya? Yo no pertenezco a la etapa de la vejez, ¿ya? Yo estoy en la juventud. A ver, chicos, entonces recordamos las etapas del desarrollo del ser humano, ¿ya? A ver, chicos, nos vemos hasta mañana. Cuídense, recuerden que tienen que lavarse sus manitos antes y después de comer, antes y después de agarrar a sus animalitos, ya que me han contado que tienen muchos animalitos, ¿ya? Antes de, después de jugar con ellos, tienen que lavarse las manos. Recuerden también, después de jugar, me lavo las manos, ¿ya? Porque dentro de esos también pueden haber algunos microbios, algunas bacterias, ¿ya? Después de ir al sanitario, yo también me lavo las manos, por favor, cuídense, cuídense mucho. Ustedes se ven muy bien, ya dirán, ay, la mis, todos los días me dice, cuídate, cuídate, lávate las manos. Pero, chicos, es para que ustedes estén sanos, ¿ya? Recuerden que ustedes no pueden salir, que quienes salen son mamá o papá, porque tienen que ir a trabajar o porque tienen que ir a hacer las compras para cocinar. Ya, chicos, cuídense mucho. Mamitas, papitos, ustedes también, por favor, a cuidarnos mucho. Y por ahí, cuí... Y por ahí cuidar a nuestros pequeños, ¿ya? Gracias, chicos. Y si no han entendido la clase, ya saben que tienen que volver a ver videos en la página del colegio, ¿ya? Nos vemos hasta mañana. Cuídense mucho.